Cuando se agrede a un hermano, se nos agrede a todo. En nombre de la Santa Madre Iglesia, le pido al Señor Otaola y a todos aquellos que fueron dignamente acusados o trajeados allá, en esa plaza de San Pedro, en esa vía de la conciliación por la policía italiana. Eso es lo que nosotros estamos reclamando por todas las partes del mundo, que seamos nosotros los cubanos, quienes podamos decidir cómo vamos a vivir. Aquellos de nosotros que nos encontramos en libertad, todos tenemos una obligación. De que el mundo abra los ojos sobre las verdades de Cuba y que cese ya el maltrato, la violación de derechos, la violación de esos derechos de libertad y dignidad de ser. Ser que sufren nuestros hermanos dentro de Cuba. Aquí, pero de todas formas, creo que nosotros, donde quiera que nos encontremos, debemos de ejercer nuestro derecho en dirigirnos a su santidad, el Papa Francisco, el Papa Francisco, en Roma, pidiéndole humildemente, cariñosamente, que ordene una investigación sobre por qué las autoridades italianas sobre por qué las autoridades italianas intervinieron para evitar que nuestros hermanos pudieran ejercer su don del libre albedrío que Dios nos ha dado. Señor, 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 te pido que quites nuestro dolor y que en su lugar nuevamente revivas en todos y cada uno de nosotros tu amor y tu misericordia. Que Dios nos bendiga todo. Amén.